Bien, vamos a analizar ahora el tema que realmente preocupa al mundo y que tiene que ver con lo que está sucediendo en Irak y con lo que está viviendo el pueblo kurdo en su emigración hacia lugares seguros. Se conoció un informe de Naciones Unidas en las últimas horas que aguarda a medio millón de kurdos refugiados escapando al ejército islámico. Veamos el informe de los últimos días. Obama explicó que los primeros ataques no solo apuntan al Estado Islámico, sino a Jorazán, un grupo afiliado a Al-Qaeda que según la Casa Blanca, amenaza a Estados Unidos. Al contrario que en Irak, donde Bagdad pidió la intervención de Estados Unidos contra los yihadistas, en Siria, Washington atacó sin pedir permiso, lo que plantea dudas sobre la legalidad de la intervención. El esfuerzo general va a tomar tiempo, habrá desafíos en adelante, pero vamos a hacer lo necesario para tomar la lucha a este grupo terrorista, para la seguridad del país, la región y todo el mundo. El enviado permanente de Siria ante la ONU, Bayar al-Yafari, afirmó que Siria respalda cualquier esfuerzo internacional para combatir el terrorismo, pero insistiendo en el respeto a la soberanía. Por su parte, Rusia consideró que los ataques son una violación del derecho internacional. Moscú sostuvo que para una acción militar de este tipo hay que tener el permiso del gobierno sirio o un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.